hola amigos y jorge de ferroar y estoy en unboxing son muchos los correos que recibo que os gusta cuando traigo cosas nuevas antes de que haga una review completa pues mostrarlo a toda la comunidad y que de aquí os quiero agradecer los que seguís en redes sociales son muchos los que nos llamen bueno hemos recibido que teníamos durante un tiempo que había está descatalogado la estufa sobre botella en modelo barra china anteriormente iba para conectarlo directamente en las botellas naranjas no las de 6 y 12 kilos sino las botellas naranjas las de la de bus y la de 3 kilos ahora han sacado dos nuevas referencias esta referencia que es la e bbc 00 22 es para conectarla directamente en las botellas azules de camping gas vale aquí directamente lo podemos conectar el paso roscado que lleva va preparado para eso bueno aquí tengo una de las cajas vamos a verlo aquí tenéis la estufa de portátil de infrarrojo modelo barra china sigue siendo la misma potencia regulación todo como podéis ver aquí es la botella azul ya va directamente para conectarla directamente en la botella azul si queréis por ejemplo y tener la botella naranja hay este mismo modelo disponible para la botella naranja pero la de bus y no la de 6 y 12 kilos si compráis esta y os dejan una botella naranja tenemos como accesorio este de aquí que transformamos el paso roscado del azul aquí conectaremos el accesorio azul aquí saldríamos paso roscado naranja bus y bueno vamos a ver ahora el interior vamos a ver la puesta en marcha de la estufa de barra china sobre botella con botella azul la tenemos enroscada directamente entonces la parte que se compone sería de esta parte aquí del panel catalítico panel frontal que tiene dos potencias digamos que tiene aquí un panel y un segundo panel aquí tendremos en el sentido de peso eléctrico aquí la regulación y aquí potencia 1 y 2 y el 1 donde se encendería y aquí tendríamos el sasa por lo llevaremos aquí así importante hay que dejar en la distancia mínimo entre 15 o 20 centímetros alrededor y aquí digamos que haría el tema de la chimene por lo que aquí nunca tenemos que poner nada encima de un sistema de seguridad atmosférico bueno lo primero lo tenemos conectado giramos la ruleta que hay que darle bastantes vueltas la abrimos el paso abierto vale entonces ahora dejamos en la posición 1 como se puede apreciar le pondríamos la presión 1 presionaríamos y le daríamos al piso eléctrico vale aquí hay que tener lo mínimo entre 15 o 20 segundos porque se trata entre 15 o 20 segundos ya que tiene que calentar esa llama piloto tiene que calentar el termopar el termopar nos indica de que haya llama entonces nos puede dar paso a la segunda potencia si no no nos lo daría vale tendremos que tener unos 15 segundos vale han pasado entonces ahora mismo estaría funcionando un panel estaría una potencia no se da cuenta porque hay mucha luz entonces si quisiéramos darle una segunda potencia que estuvieran los dos paneles a la máxima potencia a 2,8 kilovatios giraría presionamos un poco es presionar un poquito presionamos y giramos hacia abajo y vamos a ver el ruido ahora se ha visto como como es nueva la primera vez se abriría los dos paneles directamente vale tendremos la potencia ahora mismo al máximo vale entonces ahora que es lo que tenemos que hacer para apagarla pues lo pondríamos en el 1 para acordarnos y ahora tendremos que ir cogiendo girando el esto hasta que se apague vale lo vamos girando a off vale hasta llegar a un tope que no lo impedirá más entonces ahora el mismo estará terminando la digamos aunque lo cerremos aquí de estar unos segundos porque es digamos el gas que le queda en la tubería bueno esto sería la puesta en marcha de la estufa barra china sobre botella para utilizarla directamente sobre las botellas azules de camping gas ya que el paso roscado ya viene directamente para azul camping gas nada si os ha gustado el vídeo espero que le deis a un me gusta y lo compartís en vuestras redes sociales un saludo